Hola amigos de mi mundo virtual, un nuevo videoblog acerca de mi experiencia en este maravilloso mundo de Second Life, videoblog numero 56 Bienvenidos a un nuevo videoblog de mi mundo virtual Hoy tenemos una gran novedad acerca de los Animes Estos personajes animados que yo les conté hace un tiempo se venían para Second Life Ya los podemos ver en nuestro mundo virtual Pero de momento solo con el viewer oficial Hemos intentado verlo con el Firestorm y no se logran ver los movimientos animados de los personajes Así que si quieren ustedes también poder verlos, bájense al libro oficial y lo van a poder ver En un momento más les voy a mostrar uno de los personajes que tenemos además Que lo hemos obtenido a través de una Lucky Letter Esta información me vino de la mano de mi amiga Coco, así que le mando un beso grande Gracias Coco, me encantó Entonces les voy a estar mostrando en un momento más esto Pero primero les cuento que llevo puesto un conjunto de la tienda CK Y es de su MM Este conjunto me encantó, es muy kawaii La parte de atrás puede ser un poquitito medio corta, pero bueno, no se las voy a mostrar El conjunto está completito y está muy bonito, así que me lo puse para este nuevo videoblog Ahora sí, vamos a comenzar viendo las news en Second Life Bien amigos, como les conté al inicio de nuestro videoblog número 56 Llegaron los Animes a Second Life Y tenemos algunas imágenes para mostrarles Respecto a estos personajes Nosotros hemos ido a buscar en la Lucky Letter de esta tienda que les voy a dejar el nombre acá abajo Porque ahora mismo no me lo acuerdo Este, hay dos Lucky Letters en diferentes tiendas del mismo sim Y en ellas nos regalan un anime Uno es de Haitun y Miku bailando, únicamente no trae menú ni nada Y en el otro sí tenemos un menú que incluso tiene la opción de atacar Y hemos sido atacados por Haitun y Miku Ya lo van a ver ahí en las imágenes Ahí estamos viendo Estamos bailando con ellas Para que ustedes vean los movimientos que son sumamente realistas Y bastante fluidos Como las de mi avatar Entonces, también es muy lindo el baile Así que me gustó, me encantó esto Y ahí tenemos Para la segunda opción de Haitun y Miku Tenemos que Nos viene otra animación En este otro Animesh Y al researlo Queda acostada Le damos click encima Y nos trae el menú ahí Donde podemos poner follow Para que nos siga O sea, eso es genial Me encantó Y ya después la opción de atacar y todo eso También suma a esto Nuevo que se viene Que ya está en Second Life Mejor dicho Y queríamos mostrárselo Ustedes entonces Para ver los Animesh Que ya están habitando Nuestro mundo virtual de Second Life Lo único que tienen que hacer es descargarse Si no tienen el viewer oficial O si no Esperar a que Firestone O el viewer que ustedes usan Actualice su plataforma Y así ya lo van a poder ver entonces Porque seguramente Second Life Se va a llenar de estos personajes Que hacen para mí Un mundo más atractivo Me gusta, me gusta todo esto Ya no Ahora ya nos salió Si no tienen que hacer Nos vamos a ver Que ya estáis Afinada Una vez Encontré 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 Una vez Encontré Un montón Amigos, como nos entusiasmamos tanto con esto del Animesh, pusimos en el buscador esta palabra clave y fuimos a ver que hay ya en Second Life por este mundo y con estos personajes, ¿no? Encontramos algo muy interesante, es una tienda que vende bebés Animesh, ahí estamos viendo imágenes, tienen una cantidad de animaciones, incluso sonidos, vean los movimientos son muy fluidos Y el bebé es cute, tierno, gracioso también, ¿por qué no? Y se ve bonito, el precio no es tan accesible Así que si estás pensando en ser madre en Second Life, ahí tenés una opción más, entonces también incluso para tener nada más el bebito, es muy lindo, a mí me gusta Así que se los quería mostrar y ahí tienen entonces toda la info acerca de lo que tienen estos bebés Animesh Y les voy a dejar obviamente acá abajo la URL de la tienda para que lo vayan a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Les la van a encontrar acá abajo en nuestra cajita de información de nuestro canal en YouTube Ahora sí, vamos a continuar con los eventos y los gifts que tenemos para compartir con todos ustedes en Second Life El 15 de Enero abrió la nueva ronda de Custom Se queda hasta el día 10 de Febrero Tenemos un montón de tiempo entonces para ir a visitar este evento Y tiene ítems muy buenos Ahí vemos un poquito de ellos Otro de los eventos que abrió su puerta también el día 15 es el evento de gachas de Epifani Se queda hasta el día 12 de Febrero Tenemos bastante tiempo y también quiero ver algunos de los ítems así que veamos algunas imágenes ¡Gracias! 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 vestido, me encanta, es super cute, así que chicas si les gusta lo van a buscar, tenemos también este otro vestido que está bastante sensual, de la tienda Elven Elder y es regalo de grupo, también tenemos The Monkey Island Backshop, este pack está muy bonito también, regalo de grupo, vayan a buscarlo si les gusta, y esto es todo por hoy, por el video blog número 56 de Mi Mundo Virtual, y gracias amigos por estar nuevamente ahí acompañándonos, les mando un beso gigante y nos estamos viendo próximamente, besitos besitos, chau chau.